Aja, que onda gente, hoy les traemos una noticia super buena, ya que el presidente de México se reunió con el presidente de China, este, el Xi Jinping, ese vato, ese vato, entonces hay una parte donde llega, ya es que se saludan así los presidentes, llega el AMLO así a saludar al Xi Jinping acá, el Xi Jinping por los chinos, están más altos acá, altote el vato, entonces el AMLO está un poco más chaparrillo y pues se da la mano y el chinillo se ríe, y el AMLO así nomás se hizo, pues para que guache, como son los mexicanos que si quieren, uno va, donde con ganas y luego pasa en otra escena, donde está el soldadío que sale siempre en las mañaneras, ahí no está como que un vato de alto rango, guacho, bueno ese vato también está ahí, como que volviéndose de frente con otro militar chino, o sea, pero no, no hablan de falla, va, y ando acá bien emocionado, no, no, hablaron de negocios, de inversiones, y quiere decir que nos fue muy bien, y ya vamos a ver el video, sabe, desorden mexicano, no olviden suscribirse y dejar un like, fíjense, va a empezar En pantalla son del almuerzo y del encuentro informal que sostuvieron los líderes que participan en la PEC aquí en San Francisco, esto se dio después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se reuniera con el mandatario de China, con Xi Jinping, aquí en el barco de este encuentro de la PEC, ¿de qué se habló en esta reunión? bueno entre los abordados fue el fentanilo y potenciales inversiones China si porque si no muchos saben creo el fentanilo es un químico que es proveniente de China allá en China tengo entendido que lo usan para algo bien creo algo así en el sector de salud y pues ya cada uno mexicano la malició pero o sea es parte del show vamos a seguir viendo de que rollo ahí se van como que no pues a comer jaspear a ver a México como un muy buen lugar como un lugar atractivo para la inversión imagínese usted lo que ello implica más inversión más empleo para mexicanas y mexicanos el gobierno de China está volteando a ver a nuestro país a México porque hoy las condiciones son distintas el gobierno de China está volteando reitero a ver a México y ello es una muy buena noticia el encuentro el encuentro y ahí está el soldadío que le digo mire ese soldadío que está ahí el de lentes y siempre sale la mañanera ahí te le hablo tan de frente que qué onda acá qué puto y de güey lo que se dio en el marco de la PEC fue la primera reunión que sostuvo el mandatario nacional la crisis de fentanilo también es parte es parte de la agenda que se abordó esto en el encuentro donde estuvo presente la secretaria de relaciones Sandoval así como el responsable de la marina ellos desde luego atendiendo la instrucción del presidente Andrés Manuel López bueno ahí está diciendo el banquichón mire ahí está el de China me imagino que está de un lado de él este es el otro solidarito rango pero ahí está de frente ¿qué onda? de más de 50 años relaciones que calificó la cancillería mexicana como sólidas y donde hay una cooperación en temas esenciales hay que decirlo con todas sus letras el presidente Andrés Manuel López Obrador de verba en pantalla son del almuerzo y del encuentro y bueno ahí como pudimos ver ojalá y se lleguen a concretar ya bien la relación de México y China en cuanto me refiero en cuanto a la iniciación de los proyectos o planes que que se dieron a conocer porque creo estudiaron hablando sobre inversiones futuras planaciones o sea para que cuestiones de irle bien a México esperemos se llegue a concretar ya que se había hablado que el presidente de China estaba muy feliz y le mandaba pues unas grandes felicitaciones al presidente AMLO ya que en muchos años no se había vuelto a concretar una reunión así entre México y China hasta ahora en su candidatura de AMLO pues se llegó a poder hacer otra otra reunión pero esperemos se lleve a cabo todo lo que planearon ahí va feria inversión y pues ya saben los chinos que los mexicanos somos aguerridos eh cuidado chinos el jillimpín estaba bien nerviosón pero porque el AMLO casi le queda bien el viejo mañoso ese vato bueno ya sabe Desorden Mexicano su canal preferido no olvide dejar un like no olvide no olvide